El reno de la nariz roja, la nariz roja de Rudolf. Era así una vez, en algún lugar del polo norte, vivía San Nicolás, Aca, Santa Claus. Y todavía lo hace, con la señora Claus, los elfos y los renos. Papá Noel estaba ocupado preparando regalos con la ayuda de sus elfos. Pero esta vez, la Navidad iba a ser diferente. Papá Noel estaba a punto de recibir un rejalo muy especial. En una noche fría, nació un adorable y pequeño reno. Su nombre era Rudolf, pero este pequeño no era como los otros renos. Nació con una resplandeciente nariz roja. Pero Rudolf no podía ver por qué era especial. ¿Has visto a Rudolf? ¡Qué nariz tan rara tiene! ¡Tan brillante y roja! ¡Parece un payaso! Y es tan grande. Ningún reno tiene una nariz tan grande y brillante. ¡Mira lo gracioso que parece! Todos los renos se burlaron de la nariz de Rudolf, sin darse cuenta de que Rudolf se sentía muy mal por ello. Rudolf siempre estaba triste porque era diferente y se sentía excluido. ¿Por qué tuve que nacer con una nariz roja tan brillante? Todo el mundo se burla de mí y nadie juega conmigo. No sirvo para nada. Pero Rudolf sabría muy pronto que esto también era un regalo. Esa noche fue en realidad la víspera de Navidad. Papá Noel estaba escogiendo sus renos para volar alrededor del mundo. Los elfos estaban trabajando muy duro. Unos estaban limpiando la nieve, mientras otros preparaban la bolsa de santa con regalos y revisando la lista de niños traviesos y la de los buenos. ¡Oh, oh, oh! ¡Atentos todos! ¡No nos queda mucho tiempo antes de irnos! Sí, sí, todos se están preparando. ¿Y qué pasa contigo? ¿Dónde está tu traje? ¿Y te has cepillado esa barba? Yo, sí, me estoy preparando precisamente para eso. No te preocupes, no me llevará mucho tiempo. Mi querido esposo, solo te quedan unos pocos minutos. Y además, cada año tenemos que hacer un traje cada vez más grande. Fue entonces cuando Piper Minstic, el elfo más sabio de Papá Noel, corrió hacia él, muy preocupado y ansioso. Santa, señor Klaus, tengo muy malas noticias. Parece que hay una niebla espesa en todo el mundo. Es tan espesa que nuestros renos no podrían ver a través de ella. ¡Oh, Dios! ¡Eso no es bueno! Tengo que entregar todos los regalos esta noche. Todos los niños del mundo los están esperando. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¡Au! Tenemos que pensar en algo. No podemos quedarnos aquí sentados. Alguien nos podrá ayudar. Podríamos colocar luces enfrente. No, las luces se caerán. Tal vez podríamos poner a los renos más jóvenes delante. Creo que sus ojos podrían ser capaces de ver a través de la niebla. Negativo. Por muy jóvenes que sean, esta niebla es demasiado espesa para que cualquiera pueda ver a través de ella. Bien. Entonces, ¿se te ocurre algún otro plan? ¿En qué estás pensando? ¡Eh! 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 ¡Chau! Creo que podría haber encontrado la solución. ¡Ey, amigo Rudolph! ¿Qué planes tienes para esta noche? Espero que estés libre. Eh, nada en especial, Santa. Pero, ¿cómo sabes mi nombre? ¡Conozco los nombres de todos mis renos! Este es Dasher y Dancer, y Prancer y Vixen, Cometa y Cupido, Dander y Vixen. Rudolf, no podía creer que Santa supiera todos los nombres de sus renos. ¿Otra vez? ¡Está bien! ¡Oh! ¡Están Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Cometa, Cupido, Dander y Vixen! ¿Qué estás haciendo? No hay tiempo para esto. ¿Vas a pensar en algo? Relájate, querida. Rudolf nos ayudará esta noche. Amigo, tú guiarás mi trineo esta noche. Rudolf, estaba sorprendido por la oferta de Santa. No se lo esperaba. Miró a los otros renos sorprendidos. Tuvieron dudas la señora Claus y Piper, pero Santa estaba seguro de su plan. Santa, no creo que pueda. Yo no tengo ninguna experiencia. ¡Conterías! ¡Eres perfecto! ¡Te necesitamos esta noche! ¡Vamos, Rudolf! ¡Abre el camino! ¡Prepáralo, Piper! Piper y la señora Claus vistieron a Rudolf como a los otros renos y lo prepararon. ¿Estás seguro de esto? Sí, mi vida. Tengo un presentimiento. Él y su nariz roja brillante me guiarán para siempre a partir de ahora. ¿Todo el mundo listo para partir? ¡Arre! ¡Esperad, esperad un minuto! ¡La seguridad es lo primero! ¡Con Daser, Dancer, Branser, Vixen, Cometa, Cupido, Donner y Blinzen! ¡Y Rudolf! ¡Allá vamos desde el polo para dejar vuestros regalos en los borches y en las chimeneas! El trineo de Papá Noel se movió lentamente y luego partió hacia el cielo nocturno. Rudolf estaba nervioso. No estaba seguro de lo que iba a hacer. Los otros renos lo miraban con furia. Todos se dieron cuenta de lo especial que era Rudolf y se sintieron culpables por burlarse de él. A medida que se oscurecía la noche, la niebla se espesaba. Rudolf y los demás estaban luchando por ver. Rudolf se volvió hacia Papá Noel, que le estaba sonriendo. ¡Ahora, chico! ¡Ahora! Cuando la niebla se hizo más espesa, Rudolf cerró los ojos y su nariz se iluminó de un rojo brillante. ¡Más brillante que nunca! Iluminó el camino para Santa y los otros renos animaron a Rudolf con gran alegría. Con la ayuda de la nariz roja brillante de Rudolf y sus otros renos, por supuesto, Santa pudo entregar cada regalo a cada niño en la noche de Navidad. ¿No te dije que lo lograrías? ¡Eres especial, muchacho! A partir de ahora siempre guiarás mi trineo con tu brillante nariz. ¡Tú eres mi regalo de Navidad! Así que desde entonces, Rudolf lideraría para siempre el trineo de Santa. A través de la noche, a través de la niebla, a través de la nieve, Rudolf estaría justo enfrente para guiarlos. ¿No es increíble que Rudolf se preocupara por su nariz y por lo especial que era? Al final del día fue lo que le hizo único. Así que la próxima vez, si miras hacia arriba en el cielo y ves el trineo de Papá Noel volando a través de la noche, mira a ver si puedes encontrar la nariz brillante de Rudolf, porque seguramente pasará a la historia.